¡Hola! Chicos y chicas, bienvenidos Un día más al canal de El Canario Vellego Bienvenidos a 7 Days to Die Apocalipsis Now Aquí estamos, donde dejamos el episodio anterior ¿Vale? Vamos a organizarnos En estos próximos episodios, porque Mi intención es, ya que me habéis dicho varias cosas Es que me haga la escopeta una La escopeta avanzada, otra es que mire Las piezas que tenemos A ver si nos podemos hacer algún arma avanzada De hecho tenemos aquí, y tenéis toda la razón Aquí en partes, ¿veis? Estas piezas de Autoshotgun Receiver No sé qué, pero Para hacernos las Tactical, AR Receiver No sé qué, Receiver, aquí hay un montón de cositas Generic Rifle Parts Esto es una locura, chavales Para hacerme la escopeta esta, por ejemplo, recetas ¿Ves? La Advanced no la puedo hacer Porque necesitamos Puntos en Advanced Weapons ¿Vale? Y necesitamos nada más y nada menos Que ser nivel 100 O sea que Creo que sí que me puedo hacer Es la AK ¿Vale? El AK Sí que me lo puedo hacer Y creo que es con esta, ¿verdad? O con esta Sí, con esta O con M60 Receiver ¿What? Esta tampoco la vamos a poder hacer Pero creo que el AK O el Advanced Assault Rifle Pero me tengo que subir armas automáticas Si os veis Es una putada, ¿eh? Tener que invertir puntos aquí, locos El AK, amigos Sería con estas piezas Que no me ha salido ninguna de las avanzadas Ojo No me ha salido ninguna pieza avanzada De la AK, por ejemplo Doble Barres of Gun Receiver ¿Y esto? Esto es de titanio ya Ah, no De la avanzada ¿Y esto? Esta es la normal Ah Joder Que hay para cada escopeta una pieza Hola Brutal ¿Veis? Pero, por ejemplo De los automáticos No Ah Esto ya te vale Para hacer la Ah Vale Para la AK vale de todo La AK Debería de poderla hacer Si teníamos puntos, chavales Hola Vamos a mirar Tengo 10 puntazos Tenemos 10 puntazos Y aquí tenemos Advanced Weapon Aquí ya le vamos a poner un puntito Y no podemos poner más ¿Vale? Ya el siguiente level Es a nivel 12 Y necesitamos ser nivel 70 ¿Vale? Y todo esto Para poder hacer la Magnum Advanced Pump Shotgun Que es la torreta La Level Active Rifle Imagino que también es La torreta ¿No? ADV Tactical La Soul Rifle And Robotic Turret Ah, no Las torretas ¿Vale? Pero la Tactical La Soul Sí El rifle de asalto Pero a nivel 1 Podemos hacer el AK Por lo menos ya ¿Vale? Que podemos hacerlo Que por lo menos meterá más Que la que tenemos actualmente equipada ¿Vale? Que la que tenemos Hace un daño Bueno, lo miramos luego ¿Vale? Siguiente A ver si nos podemos poner algún puntito más por aquí En ingeniería Y todo esto Ya sabéis De momento nada ¿Vale? Pegarle un repasito a esto Esto me da un poco igual Miren, lo de robótica Me entran ganas de irlo poniendo Porque al poner el último punto Si no me equivoco ¿Vale? Recarga un 25% más rápido Un 200 200 extra de balas Imagino No sé qué Creo que hay alguna de estas Que hace que podamos tener Una torreta Extra Activa Al mismo tiempo Si no me equivoco Debería Me da miedo No sé, chaval Si alguien lo sabe No sé si ponerle puntos o no Al final ahí Amoncrafting Esto también estaría bien Pero otra de las cosas Es lo del tema De los mods Para ir haciendo mods De estos chulos El penetrador El penetrador Me da un poco igual Factor de curación Y todo esto También estaría bien Vivir de la tierra Podemos poner el último punto En vivir de la tierra Se lo voy a poner ya ¿Vale? Vamos a recolectar Un huevo De cositas así Masterchef Debería de irlo subiendo También Amiguetes Minero 69 Podemos poner algún punto Todavía no La beta madre Tampoco Armaduras pesadas Ahora pues me da un poco igual De momento No le voy a subir puntos Saqueador con suerte Todavía no le podemos poner Más puntos Pass looter Tampoco El aventurero temerario Tampoco Necesitamos ser nivel 6 Y apertura de cerraduras Le podemos poner 1 Ya que ahora tenemos ganzuitas Y ya con los 7 puntos restantes Vamos a ver si podemos poner En el tema De los modificadores A tope ¿Vale? A tope Y me han sobrado 4 puntos Que los vamos a invertir En subirle un punto más Aquí ¿Vale amiguetes? Ahí está Y ahora vamos a ver El tema de los mods Y lo de laca ¿Vale? A ver Partes Lo de laca Lo que pasa es que claro La vamos a hacer De una calidad lamentable Es la putada Tenía que haber subido puntos En lo de automáticos Fuck ¿Vale? Entonces no merece la pena Entonces ni hacerla todavía Recetas Ahora sí podríamos hacerla ¿Veis? Ahora sí Pero de una calidad lamentable A ver si tenemos que invertir Algunos puntos en automáticos Si la queremos hacer De una buena calidad ¿Vale? Así que de momento No la voy a craftear así Ni locos Eso por un lado Por otro lado Hacer algún mod Luego miraremos los mods Por otro lado Podemos hacer Las advanced Ports Advanced Ports Chavales Le vamos a dar aquí a ping Estos son los materiales Que requiere 200 de arcilla 50 de cuero 25 tuberías Y 100 De acero Parte positiva Que esto No requiere De gasolina Y no atrae Screamers Podemos poner Estas Forjas Aquí arriba En casa Sin miedo De ir al fondo A ponerlas A tomar por saco ¿Vale? O sea Brutal Amigos Así que vamos al lío Puedo hacerme dos Ahora mismo Con el acero que tenemos Así que vamos a coger La arcilla El cuero Y las tuberías Y del tirón Hacerlos Las dos Advanced Force Ahí está Fabricar Tres Pues tres Fabricar ¿Vale? Y tenemos abajo Cuatro Acordaros De esas Normales O sea Yo creo que las otras Le van a dar por culo Al final las acabaría Hasta quitando Yo creo Bueno Los dejaremos allí Quemando piedra Aunque sea O yo que sé Ya veremos Le daremos utilidad ¿Vale? Yis Ahora sí Si las podemos poner ahí No necesitamos De estar pendiente de ellas De si tienen madera o no Ya no van a necesitar Madera esas forjas O sea Brutal Estas están aquí Estas están haciendo Más acero Estoy quemando Un montón de hierro Y por este lado Más arcilla Y más piedra Y de todo ¿Vale? Brutal 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 Eso por otro lado Por otro lado El tema de los mods Y quería ver algo más No me acuerdo A ver Era eso El tema de los mods Y algo más Que se me está quedando atrás ¿Eh chavales? Aquí tenemos los mineros Que han terminado Y venga A ver si podemos Hacer alguna Misioncita Vamos a bloquear Por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale A ver La escopeta no podemos Ya lo saben Tenemos que subir A nivel 100 El personaje Amigos Poca broma Somos nivel 49 Estamos a medio camino Estamos en la mitad Y vamos a ver El tema de los mods Ahora vale El tema mods Y me decís Que mire Si hay mods Para las armas Hay un montón De mods Vale chavales Un montón Lo vais a ver Ahora mismo Estos son los mods Normales Me habéis dicho Que me crafté También mochilas militares De estas Military storage pocket Estas dan 6 huecos Estas no rentan Las de 6 huecos Habría que hacerse Las tochas ¿Vale? De aquí nada Esto es todo Del normal Estoy por llevarme El drone Que tenemos en casa Ponerle los mods Que tenemos por ahí De almacenamiento Y así Por lo menos llevamos El drone Y tal Ya sabéis que no soy Muy partidario Porque el drone Se suele meter En medio de uno Constantemente Pero lo vamos a llevar Venga Vamos a darle una oportunidad A ver si se comporta De una manera ¿Vale? Le podemos poner Modificación de placa De armadura De drone robótico Esto que imagino Que nos da A nosotros mismos Más protección ¿Vale? O algo así es Creo Y aquí empiezan Los mods Los mods De verdad Como esto Modificar crafting No podemos todavía Poner estos mods No podemos hacer Ningún mod De los buenos Esta es la Storage buena La de 12 espacios Esta incluso La larga y la roja 66 espacios ¿Sola? Modificar crafting Pues todo esto No lo podemos hacer Todavía chavales ¿Y por qué? Pero si me he subido Un montón de movidas En lo de los mods Hola Dejarme mirar esto Porque O sea ¿Para qué he invertido Yo puntos? Aquí si todavía Ni 5 puntos Flame oil Mod En teoría Si Vale Nivel 5 Wood splitter Mod Iron breaker Mod Bunker Buster Mod Grave Digger Mod Weapons Mod Stumbatton Repulsion Mod Shotgun Choque Mod Pero si en teoría Lo podemos hacer Todo Robotic Drone Cargo Mod Robotic Drone No sé qué Vamos a poner el nombre De algún mod así Por ejemplo El wood Wood Splitter Mod Ah Pero son los mods Normales ¿Verdad? Los otros son Advanced ¿No? ¿Cómo se llaman Los otros mods? Advanced Claro ¿Veis? Hostia Los avanzados Empiezan a partir De nivel 5 Mira que somos Que putada Que putadón Dios Me he quedado justo Los niveles A partir de 5 Cuando ya empiezan Los avanzados ¿Verdad? Advanced Military Storage Efectivamente Pues hay que seguir subiendo aquí Chavales Aquí necesitamos ser Nivel 12 De General Perks Cuidadito con la broma Casi nada Vamos a mirar entonces aquí En dinero Tenemos 277 Papelitos Casi nada Poca broma Y no voy a subir nada De momento Cuando tengamos puntos Lo haré Porque ahora de momento Estamos bien No puedo subirme nada más Vale Pues nada De misiones Aquí tenemos las forjas Que se están haciendo Que tardan 16 minutazos Cuando regresemos a casa Ya las tendremos Y poquito a poco Venga Vámonos de misión Otra cosa que tengo que hacer Es aquí una entrada Esto tengo que reventarlo Hacer una escotilla Y hacer una salida alternativa Por aquí Y tengo que hacer Otra salida alternativa A ver si tengo el acero Suficiente Si tengo 12 de acero Aproximadamente No tengo nada de acero Nada de nada Lo he metido en algún Otro lugar Que no debía Como me pasa siempre ¿Verdad? Me extraña Que no tenga yo el acero Encima Por ejemplo La plata esta ¿Veis? Que no sé qué pinta aquí Por lo mismo Pasaría con el acero A sobre todo Lo he metido en el dinero ¿No? A saber Vamos a pillar el dron Amiguetes Ahora que me acuerdo Vamos a pillar el dron Y vamos a ver los mods Para el dron Que tenemos por aquí Creo que teníamos alguno Si no me equivoco Si no tenemos Pues F Tenemos esto Que es decorativo El storage Y poco más Ah Y esto Lo tenemos completito Ojo Ojo Modificar Y le podemos poner Pues todo esto ¿Vale? Esto que le aumenta La capacidad de carga Del dron Esto que aumenta Mejora la habilidad defensiva De tu dron Robótico Con esta modificación Reduce el daño Y la degradación En un 50% Del dron Da igual Porque al dron No le hacen daño Lleva mucho tiempo bugueado Así que pues nada Venga Vamos a poner el droncito ¡Hala! Ahí está Hola amigo Y ahora Vamos a decirle Que se calle Modo silencioso Obviamente Que no quiero Que esté dando la vara Quédate aquí Almacenamiento Y mira el almacenamiento Que tiene Pues para guardarle ahí Las curas y demás La comida y eso Y no tenerla que llevar Nosotros encima Está de lujo La verdad La verdad que sí Vale amiguetes Pues eso por ahí Y ya está Vamos a ir a pillar Una misión Bueno ya la tenemos Nos vamos a ir Eso no se queda Es que el dron este Es medio tonto Y se queda atascado En muchos sitios Tienes que estar más pendiente Parece como un niño pequeño Tienes que estar más pendiente De él que de otra cosa Ahí viene Vale Lo suyo sería abrir Una escotilla por aquí Y poner unas escalitas Para yo poder salir al tejado Si viene una horda muy tocha Porque imaginaros Que tengo esta entrada solo En teoría deberían de venir Por aquí y pegarle a la puerta Suelen detectar la puerta Y tal Pues venga Vámonos Tenemos moto nueva Ya sabéis Podemos coger Ahora sí La dirty esta Tendría que sacarla de aquí Por ejemplo Pero podemos coger Los molos El dinero Todo esto Y meterlo en el dron ¿Dónde está el dron? Es lo que os digo Es medio tonto Vete para acá amiguetes Y esto Meterlo en el dron Así Esto lo vamos a llevar Para abajo ya Esto Para el dron La comidita El dinero Parte negativa Que si morimos Eso se va a quedar Es el dron Cuando tú te mueres El dron se queda Donde tú te has muerto Hay que tener cuidadito Vamos a guardar en coches La motillo esta Y nos vamos La putada del dron Es que Pues eso Que se queda Donde tú te mueres Me parece Tenemos una mejora Parece ser ¿Veis encima de mi estamina? A ver Modificación de apoyo moral Del dron Efectos de estado Modificación de apoyo moral ¿Será que nos da El 50% ese más de resistencia Y todo eso Por llevar el dron? Puede ser Ah Otra cosa que quería mirar Que era lo que se me olvidaba Eran las painkillers Las de radiación Si las podemos craftear Amigos Las radiation pills Radiación Eh Radioactive Base balbatola What the fuck No podemos todavía Hay que subirse Puntos en médico Vale Pero bueno Eso no me corre prisa Porque me habéis estado diciendo Que tampoco me Acelere demasiado Porque esa zona Es jodida Vale Es jodida Que hay ahí Una serie de De zombies Bastante complicados Con 8000 de vida Y con una regeneración De vida Fuera de lo normal O sea que O sea me ha dicho Alguien que le ha metido 60 granadas Y con 60 granadas No lo ha matado O sea que mirar Que rápido recupera la vida El desgraciado Para no matarlo Con 60 granadas Solo Quitame Deja de correr Ahí estamos A ver Vente Vente amigo Avispón Casi me das Un poquito de miel Vente No te hagas de rogar ¿No quiere venir? Pues mientras me voy a abrir Estas librerías Fuera 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 Vale Fuera Fuera Bien ahora ¿Ves? Ahora que no lo veo Estoy metido en el medio del árbol Vente Rata Ahí estamos Vale Visto chavales Let's go A ver Drone Vente para acá Te vamos a guardar aquí La miercita Ya que esta tenemos la moto Vamos a aprovechar Y guardar toda esta porquería Que nos traemos encima ¿No? Todo para ahí va adentro Perfecto Venga Vámonos El tiri A las bodegas A las bodegas De Bertín Osborner Vámonos Me da pereza Ya estoy en un punto Que me está entrando pereza Ponerme a lutear todo esto Miradlo córdigo Tengo que hacer una de estas Para la base anti horda Una luz de estas ¿Vale? Tochas El drone atraviesa paredes Y de todo Le podéis cerrar las puertas Sin ningún problema Que el tío creo que atraviesa Las puertas Ahí está Tengo que hacer una de estas ¿Eh? Para casa Para las hordas Un par Una no Dos O tres O cuatro Un demoledor Y de todo Vale Dejarme abrir aquí Porque se viene retirada Aquí hay un montón de libros Bueno Debería Pero muchos libros No hay Venga Fuera Cuidado que este si que me enchufa Que flipas Lo quiero matar sin que explosione Para que no me líe mucho el tema Ahí estamos Dos mil de experiencias Venga Poquito a poco Es policía Que viene del exterior Venga Arriba Vale Y aquí En teoría Debería de haber Un huevo de libros Pero como podéis ver Me han timao Zombies que vienen del exterior Hay muchos libros Pero bueno Todo lo poco que hay Bienvenidos sea ¿Veis tíos? Que putada Me ha tocado una librería vacía Vale Drops ¿En qué dirección? En eso Vamos a marcarlos Podríamos ir al desierto También ¿No? Pegarnos un paseo Por el desierto Amigos Para ver nuevos edificios Y tal Pero bueno Me interesaba subir al vendedor Este lo antes posible A nivel 5 A nivel 5 primero ¿Vale? Me interesa primero Subir al vendedor A este A nivel 5 Y luego Una vez que lo tengamos A tirer 5 Luego ya nos podemos Ir de aventura Por ahí A buscar La zona del desierto Que ya la tenemos Descubierta Sabemos dónde está Y mirar edificios Por ahí A ver qué tal ¿No? Ya sabes que allí El loot stage Es más alto O la nieve Incluso Pero la nieve Ya me da un poco Más de miedo Con el tema De los pumas Porque veo que te van a salir Pumas hasta debajo De las piedras Vale Bien, 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 bien Vamos Compañero Los ataúdis Estos que son Una caquita Vale Aquí me pueden encerrar Esto aquí Que estoy haciendo Malo Esto que acabo de hacer Aquí Encerrarme en un pasillo Es un poco mal A ver Esto fuera Y esto Fuera Esto Fuera Me lo he esquivado De milagro Aquí hay otro Jaleaco De peña Espectacular No sé si Pillando el AK Por ejemplo Y vas en modo sigilo Apagas la luz Si no te detectan Porque así podemos Hacer esto No me cago En tu raza Desgraciado Le quería tirar La piña a aquellos Y los pillaba What the fuck Que putadón Como me la ha liado El fantarmita Que putada Amigos Estaría la piña Ya preparada Para calzarle A los tres Que estaban Estos empanados Y me han debido Escuchar Cebar la granada Me viene peña Del exterior No sé por qué Está intentando Entrar Sustos No por lo menos Hostias 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 Vale Vale Bien Estoy vibrando De cada una Amigos Tengo que decir Que me va bastante bien Aquí para estar En medio de la ciudad Vamos bastante A 60 FPS Estoy impresionado De momento Depende del edificio También Ya sabéis Vale Pues se viene Lo bueno ¿No? Lo bueno Es que tengo que poner Unas escaleras Eso es lo bueno Aquí no nos la podemos jugar Eh ¿Puedo bajar por aquí? No, no, no Así no me gusta Hostias Han llegado ¿Qué? 90 Pues hace más daño Esta ¿Habéis visto? 97.4 Y esta hace 96.9 Hace más daño Esta ¿Qué pasa? Que esta tiene más durabilidad ¿No? Sí Pero hace más daño La otra Eh, chavales Bueno, vamos Ya Porque le podemos poner Un mod más Es lo que le salva Entonces al final Acaba haciendo más daño Porque le puedes poner Un mod más ¿Vale? Es lo que le ha salvado Que si no No me la equipaba Es lo que le ha salvado Y aquí pues Vamos a poner Ya lo veis A ver Por si las moscas Hay que huir Y aquí hay una entrada También Esto irá al mismo lugar ¿Verdad? Peña se está tirando Por ahí Ya llegarán a mí Si quieren Ya sabéis No Yo me voy a poner Esto así Y let's go Aquí ya estuvimos Aquí ya hemos estado No sé si por dónde Tenemos que ir Debería haber un camino Una horda Amigos Me va Esto lagazos Cuando hay lagazos Y tirones Es que viene una horda Pero ya hemos terminado Este sitio Me parece raro Debe ser por aquí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Tiene pinta Sí Por aquí es Vamos amigos Voy a ir arriba primero Vamos a empezar a tirar todo el mundo aquí Uy que mal Intenta abrir una horda así Mucho lagazo Intenta abrir una horda amigos Me cago en todo No sé por dónde Porque me van a Está el dron aquí en medio Que no veo Por arriba creo Míralos Estas hordas sí Son un coñazo 700 de vida Mutant Crowley Hostias 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 Que de peña My friend Hola Dios mío Pero que me está pasando aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Otro mutante de estos Me voy a quedar sin estamina Colegas Que te mueras Hostias Hostias Si le das Es un truco No nos quedas Si le das es un truco Esto es una horda tío Es espectacular No es mala suerte Ni nada Lo que tenemos Un policía En algún lugar Hostias Madre mía Madre mía Hostia Pero que fumada es esta Lo que tenemos Madre del amor hermoso Momento de vida Me hacen Me hacen daño La puntería en el culo Joder Va fatal Cuando está esta peña De las hordas Va al juego fatal Cuando está esta peña De las hordas Va esto Muy mal No ha venido No ha venido Una screamer Por lo menos Qué fumada Queda el de la torre Pero queda más gente aquí Esto no me la marca Como que la tenemos que matar Me ha reventado la cabeza Por eso lo he matado De facilito Tremenda ida de olla Me ha comido hasta el estofado Este Como un campeón Se lo han merecido Y aquí tenemos Había peña por aquí Por el suelo Durmiendo Se ha levantado Todo Queda los buitres Del campanario Hay que subir Por allí Por arriba Y ahí hay una manada De buitres Ahí arriba Espectacular Venga Vale Pues nada Vamos del tirón De hecho es que está El loot bueno Está ahí arriba Aquí creo que detrás De algo Había Una caja fuerte Del otro lado Creo que aquí Del lado izquierdo Si no me equivoco Let's go Se vienen los buitros Me han escuchado En serio No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué mal va esto Es que Joder Pero venga Hombre Me ha venido Directo ¿Para qué? No te No me quiero caer Y llevarme una pupa Vamos Ya está Vuelve al vendedor Chavales Ni tan mal Ha sido Este edificio La verdad He hecho Mierda Me quiero caer Vamos al Loot Cheto Que está aquí arriba A ver Vámonos Yiii Hemos llegado Al loot Amigos Venga Esta la vamos a romper Esta la vamos a romper Y esta la vamos a romper La otra la vamos a intentar abrir Con ganzúas ¿Vale? A ver qué tal Por aquí Nada Y esta Con ganzuitas A ver A ver si se abre bien ¿Vale? A ver si han arreglado esto En el mote este Chavales De las ganzúas Y así Renta ¿No? De momento Se abre de una Y no tardamos ¿Veis? Joder Oh Vale Unos buenos puños Un mazo Nivel 70 What the Eeeh Vale Pues ya está ¿Y ahora qué? Me tiro de aquí abajo Tengo lo de las botas De aquí ahí no me debería De hacer daño Tengo las botas puestas Así que podemos saltar Desde bastante altitud Salter así Y de ahí abajo Ya me puedo tirar Venga Vámonos Y ahora motillo Nos vamos de aquí ya A ver Vente El gordo flash este Joder Ostias Unas botas militares Estupendísimas Voy a cargar al militar este Porque también suelen dar Bolsas rojas Vale Vale Fuera Porque Eh Estas botas ¿Veis? Tenemos unas botas muy lamentables Así que modificar Le quitamos esto Y esto Modificar Y le ponemos esto Y esto Nice ¿Vale? Oye Vámonos Tremenda locura Estoy hasta por ir por el drone Por el drone Por el drop Primero Vamos a ir a por el drop Y luego pues nos vamos a casa Entregar la misión Y nada Pillar más misiones Poner las Las forjas Que hicimos Nuevas Y apagar las otras Bueno Apagarlas Sí Sacarles el material Que tengan dentro Y una vez que estén vacías Pues ya utilizar las avanzadas Que no llaman screamers Y encima no tengo que estar Con madera Ni nada Echándoles maderita Ni nada Por el estilo Brutal Ir pillando todo el maíz Porque sabemos Que nos va a hacer falta Para Las píldoras De la radiación Si es que ya lo sabía Fuera Fuera Vale Bueno Ahí os quedáis Amigos Anda a cascarla Ya Nos vamos a casa Amiguetes A entregar la misión Que ahora es Las seis y media Igual ya espero Me pongo a minar Un montón de piedra Y arcilla Ya sabéis Por las noches Me pondré a minar Es que Se tarda un montón En las misiones Como podéis ver Las misiones Se tarda un poquito Hacemos una misión Por día Prácticamente Depende No, no siempre Si empezamos tempranito Podemos llegar a hacer dos Pero bueno Así que es verdad que esta Porque bueno Me he liado por la mañana Buscando cositas Haciendo las forjas Mirando lo de los mods Y todo el tema No hemos subido de nivel ¿Verdad? Por cierto Si, hemos subido Pero necesitamos más puntos Tenemos que subir la clase Tenemos que subirse la clasecita Para poder desbloquearse Otro punto En lo de los mods Y empezar a poner A hacer los mods buenos Los mods Super OP Es que no puedo hacer nada Nada Somos nivel bajito Se trata de levear Hacer misiones Con calma Aunque bueno Tenemos buenas armas ya Es que Tenemos toda la armadura Completa de Militar Tenemos el AK Tenemos la katana Tenemos la escopeta Ya más No busco No, realmente Estamos bastante guay Respecto a las armas Ya que queremos Y buenas De buena calidad O sea que ya es hora De largarse de aquí Estamos haciendo misiones Pues a ver que nos sale Pero ¿Qué más me puede salir ya? Que necesitemos ¿Sabes? No son las misiones tier 5 Si nos dan Armas buenas Es que no creo Ya Yo creo que hay que Irse ya a la zona radiactiva Si queremos Que nos salgan buenas cosas O levear Simplemente Ir por libre Hacer misiones O ir por libre Para levear Y subir de nivel Y ir desbloqueando puntos Hasta poder ir a zonas ya Eso es así Aquí ya veis que Ya Voy a coger la munición Y El rifle 1800 Y las botas Pues el rifle Y te lo vendo Puedo ver tu inventario Toma pa' ti Toma pa' ti Daño un bloque 121 Y este 112 Y eso que tiene mods Hostias Pues Ojito Toma pa' ti Toma pa' ti Toma pa' ti 600 nada más El mazo Toma Es que lo vendo todo Chavales Un poquito Toma pa' ti La katana esta no Obviamente Este mod Toma Y este creo que tenemos También por ahí en casa Un par de ellos Toma Vale Estaríamos vendiendo Porquería ya Y esto Modificar 112 Y este 121 Poca broma Coño ya ves Hola amigades Vamos a pillarle otra misión Puedo ver tu inventario Que día reseteaba el 31 O sea Reseteado Creo que ha reseteado No lo sabemos Si tiene los libros Por aquí Si El medic class Cuanta pasta Tenemos encima Drone Dame mi dinero A ver la cartera Trae para acá un segundo Que ha reseteado El coleguita Puedo ver tu inventario Dame el libro de clase Comprar Debería ir A visitar Todos los vendedores Pegarle una visita A todos los vendedores Y comprarle Todos los libros Mira el de minero Solo nos falta Uno de minero ya Para tenerlo completo Esto rompelo Esto lételo Lételo Ah lo tenemos todo Ya el de minero Creo Ya rompemos Tenemos la probabilidad De romper los bloques De un golpe Nice Creo A ver Vamos a mirar esto El de minería No Nos queda uno ¿Veis? El 3 Volumen 3 Tienes un 20% de probabilidad De encontrar mineral A la primera Eso es que lo rompes Revientas a la primera El bloque Brutal Repárame esto Y voy a vaciar Y dejaremos el episodio Por aquí Vamos a cogerle una misión No le he mirado Nada de lo que tenía Por aquí La verdad Otro yunque Vamos a comprar el yunque No sé esta ropa antigas Si servirá para la radiación No creo Yo creo que en este mod Tiene que ser con las píldoras ¿Verdad? Si o si Otro hormigón Era que no nos interesa Y nada más Chavales Marks Rifle Recello ¿Veis? Cemento Cero Bueno Materiales Ya el hormigón Y todo eso Lo vamos haciendo nosotros Estas Esto sí Y esto también ¿Vale? Para los mods Y no sé si en el próximo episodio Ir a Del tirón Al final le hemos pillado misión Ir del tirón A otros vendedores Cercanos por aquí Para comprar Ya sabéis ¿No? Los libritos estos Para subir las clases Lo más rápido posible Eh No ¿Tienes algún trabajo? Que sea cerquita O más o menos Buscar y limpiar este Venga va House Marsar No sé qué Esa misma Me da igual Pues amigates Vamos a ir dejando este episodio Por aquí ¿Vale? El próximo episodio Lo dicho Yo me voy a poner a Armear piedra O arcilla De todo Colocaré las forjas estas Que tenemos aquí Las tres forjas que hemos hecho Las colocaré ¿Vale? Estas tres forjitas Las colocaré por ahí Amiguetes Y ya veréis todo Colocadito por aquí ¿Vale? Así que nada Ya sabéis Si os está volando la serie No dejéis de apoyar La compuesta buenísimo Like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De 7th to die Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego